... ...provinciales de educación y diversidad sexual. Tras detectar las demandas que nos hacen llegar tanto al área de juventud como de diversidad del ayuntamiento, consideramos que era bastante importante realizar este tipo de jornadas. Ya las hemos estado realizando internamente para los centros educativos, pero esta vez hemos querido aprovechar y hacerla para los diferentes profesionales que trabajan día a día, no solo con jóvenes y adolescentes, sino también con personas con discapacidad y también la ciudadanía, que día a día nos presenta una problemática, una necesidad o una atención y que ese recurso actualmente no lo tiene o no lo encuentra. Estas jornadas se van a basar en un solo día. Tenemos ponentes de diferentes puntos de Andalucía porque queremos que sean profesionales que vengan y cuenten la materia en la que ellos están trabajando, pero también la necesidad real que día a día el colectivo también está sufriendo y viviendo. Hemos intentado encajar todas las necesidades, hay todo tipo de charlas para todos los públicos, es una actividad totalmente gratuita. Sí es cierto que solicitamos previa inscripción para tener un control de los asistentes y con esto lo que pretendemos es que Linares sea más diverso, que al final es uno de nuestros objetivos por los que venimos trabajando desde hace unos meses y desde el área de juventud agradecer, como siempre, el compañerismo y el buen hacer del área de diversidad porque es un área que está ahí, que existe y que nosotros le estamos dando la visibilidad suficiente y necesaria. Así que nada más que decir, animar a los profesionales, pero bueno, también a los no profesionales, padres, madres, jóvenes que tengan esas inquietudes, que quieran participar, que es una actividad gratuita y la verdad es que bastante interesante. En la cartelería veréis cómo vienen diferentes ponentes, algunos conocidos como Carmela Cobo, otros no tan conocidos aquí en Linares, pero si os metéis en sus redes sociales veréis su gran extenso currículum y su experiencia profesional y bueno, al final lo que nosotros también pretendemos es dar la oportunidad a la gente de Linares, pero también que tengan ese recurso que hasta hace poco no han tenido. Muchas gracias. En el área de diversidad en conjunto, en un trabajo conjunto con juventud, se proponen estas jornadas en las que hablan de educación sexual y de diversidad. Unas jornadas que propician espacios donde se hablen de temas reales, de temas reales que la ciudadanía solicita y que la ciudadanía necesita hablar, necesita escuchar y necesita también romper con esa imagen estereotipada, con esos mitos, con esas leyendas y con esos temas tabúes que parece que al final y al cabo no nos afectan directamente a la ciudadanía. El compromiso, por supuesto, de este Ayuntamiento de Linares para trabajar en materia de diversidad es patente, es vigente y es posible a través de estas jornadas en las que se crean, como bien decíamos, espacios para hablar de la sexualidad. Creo que el Ayuntamiento de Linares debe de propiciar estos espacios y debe tener esa implicación porque al final lo que queremos, lo que decía la concejala Paqui Díez, es propiciar por esos espacios que se hablen de diversidad, que se hablen de sexualidad y que al final y al cabo podamos atender esas necesidades reales que tiene nuestra ciudadanía. Así que, sin más, agradecer el trabajo que se ha hecho para llegar a cabo con esta jornada, darle la bienvenida a los ponentes que vengan de fuera de nuestra ciudad y, por supuesto, animar a las ciudadanías que participen en esta jornada y que puedan romper con esos temas tabúes que tenemos cada uno dentro de nuestro espacio más personal, más íntimo, con más la sexualidad, dando espacios abiertos de conocimiento y de romper esas barreras al final y al cabo de esta sociedad, creando espacios más justos y más igualitarios para todos. Gracias.